Elon Musk, una figura compleja y atormentada. Hola Marcos, ¿qué nos traes hoy en el rincón de los libros de tu última reseña? Hola Miguel, hoy vamos a hablar de una biografía del magnate empresarial sudafricano, Elon Musk. No hay que confundirla con la obra que salió en 2015, que se llamaba El empresario que anticipa al futuro, porque en este caso estamos hablando de una biografía autorizada. Esto quiere decir que el biografiado consiente en la obra y además participa mediante entrevistas. Esa es la diferencia entre los dos libros. El libro que comentamos hoy se publicó en 2023 y comienza con una cita muy oportuna de Steve Jobs, que dice, los que de verdad creen que pueden cambiar el mundo son los que al final lo hacen. Esa es la cita con la que comienza el libro. Bueno, Musk ha roto goles en el mundo. Ha conducido al planeta, a él, a los vehículos eléctricos, de la exploración privada del espacio y a la inteligencia artificial. Es un hombre complejo y fascinante a la vez. Y podemos decir con toda confianza que es uno de los particulares con más poder del planeta. ¿Cómo fue y es el entorno familiar de Elon Musk y esto cómo ha influido en la personalidad de este magnate? Elon Musk fue un niño en Sudáfrica donde fue al colegio. Ahí sufrió acoso escolar. Hay una anécdota grave de que él una vez otros niños, compañeros suyos del colegio, le patearon de tal manera que lo dejaron, tuvieron que llevarlo al hospital donde estuvo una semana. Cuando volvió a casa, su padre, con la que siempre tuvo una relación difícil, le llamó idiota, inútil. Entonces, no hay constancia de que haya habido el maltrato físico por parte de su padre, pero desde luego sí psicológico. También es interesante una anécdota que se cuenta que hace escasos hallazos, Elon Musk, como yo decía, el hombre más poderoso del planeta, se encontró de nuevo con su padre. Y en esa ocasión, pues había unos pocos testigos con ellos y decían que ese hombre tan poderoso delante de esa persona ahí a vieja le temblaban las manos. En consecuencia de todo esto que estoy diciendo, de su difícil infancia y de su difícil personalidad, bueno, hay que decir también que Elon Musk es una persona que tiene 11 hijos, ha estado casado tres veces, creo que ya está con la cuarta esposa, y tiene unos muy bruscos cambios de humor. Tiene un gran sentido de visión, pero ese sentido de visión va acompañado de una intensidad maníaca, cruel, incluso destructiva. ¿Qué nos puedes contar de la reseña que has escrito de las empresas de Elon Musk? Claro, este es el rasgo distintivo de Elon Musk. Digamos que la primera empresa que él fundó, la primera empresa grande, importante, que conocemos, fue fundada en el año 2002, Space X, que se dedica a la exploración espacial privada, con tecnología disruptiva. Esta empresa logró poner en órbita una tripulación que no contaba con astronautas profesionales, por primera vez en el año 2021. Ese mismo año también puso en órbita, creo que hasta 31 satélites. Y hay que decir en este contexto de Space X que para financiar futuros vuelos, Elon Musk presentó en el año 2015 Starlink, que era una empresa que constaba de una constelación de satélites de órbita baja. Estos satélites se emplean en zonas de guerra. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de que Ucrania nos ha utilizado para defenderse de la invasión rusa. Pero también conviene mencionar que cuando Kiev quiso utilizar ese sistema en el ataque con drones a una base naval rusa, Musk dijo que no. Porque no quería que mediante sus, digamos, sus empresas, digamos que hubiese una mayor escalada del conflicto. Esto en cuanto a SpaceX y Starlink. Luego tenemos obviamente una empresa que conoce todo el mundo, que es Tesla, la fabricación de vehículos eléctricos, fundada en el año 2003. Digamos que en el año 2021, como dato, se fabricó un millón de vehículos y esta empresa que tiene dos plantas, una en California y una en Estados Unidos, ya tiene una planta en China, otra en Alemania y como dato curioso, la tercera planta en el exterior va a estar en Latinoamérica, en el estado de Nuevo León de México. ¿Tiene algo por la X, Elon? Sí, eso es una pregunta interesante porque es cierto que la X aparece en muchas de sus empresas. Solamente hay especulaciones, no hay nada cierto, ¿no? Sí que es verdad que Elon Musk parece estar fascinado por esta letra. Parece ser que es por la relación que tiene con la tecnología, con la ciencia, pues hablamos de rayos X, hablamos de la incógnita X en matemáticas. Incluso llega tanto a su fascinación que parece ser que a uno de sus hijos lo ha llamado X, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, yo estaba hablando de las empresas Tesla, luego está el tema de la inteligencia artificial, con la cual Elon Musk al principio era muy crítico. Después se ha ido acostumbrando a la idea, tanto que ha creado una empresa que se llama XAI, que quiere que sea la competencia con OpenAI y con Google. Y por último, tenemos Twitter, que mediante una decisión muy impetuosa, Musk decidió comprarla en el año 2022 por la cantidad de 44.000 millones de dólares. Y volviendo a tu pregunta, al año siguiente decidió cambiar el nombre de Twitter otra vez por X. Se acercan a las elecciones en Estados Unidos y basándonos en tu biografía, ¿qué nos puedes contar? ¿Elon es republicano, demócrata? Pues ni una cosa ni la otra. La tendencia política de Musk no está nada clara. En el pasado hay constancia de que él, bueno, pues no es amigo de Biden por la simple razón de que no le gusta la deriva izquierdista del Partido Demócrata. Pero al tiempo, tampoco es un amigo de Trump, al que ha calificado, y lo tengo aquí, como... Él alberga un profundo desdén, incluso por Trump. Lo ha llamado un estafador, algo loco, lo ha llamado desestabilizador. También cuenta que en las elecciones pasadas, en el 2018, pues, no, perdón, en el 2020, él ni siquiera llegó a votar, aunque él dice que de haberlo hecho hubiese votado por Biden. Pero como él está registrado en California, claro, su argumentación es no he votado porque California no es un swing state, o sea, California siempre vota demócrata, ¿no? Dice, entonces, que yo vote o no vote en California, California va a votar demócrata. Claro, y ahí hace alusión a este sistema tan anquilosado electoral de Estados Unidos, ¿no? Donde básicamente, al final, quien decide las elecciones son unos pocos estados que pueden ser tanto demócrata como republicanos, los llamados swing states, ¿no? Ohio, Pennsylvania, Florida y unos pocos más. Pero desde luego, no estados como Nueva York o como California. Y ya por último, ¿qué nos puedes contar del autor que realizó esta biografía? Entiendo, es la única autorizada hasta el momento de Elon Musk. Exactamente, sí. Se me pasó antes citar el nombre del autor, Walter Isaacson. Walter Isaacson es un periodista, historiador y biógrafo estadounidense. Él ha escrito biografías muy exitosas de personalidades como Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, no sé, Steve Jobs, Kissinger, etc. Todas han tenido muchísimo éxito, ¿no? Entonces, como digo, Walter Isaacson empezó su carrera periodística en creo que fue The Sun en Inglaterra y luego ha sido ejecutivo en la CNN, ha sido ejecutivo también en la revista Time y ha sido ejecutivo del Aspen Institute en Washington. Y por último, pues habría que decir también, y esto lo tengo que leer, que se anunció en noviembre pasado el que A24 había comprado los derechos cinematográficos de una adaptación que dirigirá Darren Aronofsky. Y la última consideración que yo creo que habría que hacer después de leer este libro, esta de verdad interesante biografía de Elon Musk, es si de verdad los demonios que mueven a Elon Musk son necesarios para impulsar la innovación. Y es por la vez. Muy buena reflexión, Marcos, y gracias a la audiencia, los invitamos. Si quieren recibir las reseñas de Marcos de Toro de República Empresa, suscríbanse a la Policía de República que les dejaremos en la descripción de este video. Gracias, Marcos. Gracias, Miguel.